No me deteres el agua que te da el río No me deteres el agua que te da el río Porque me llevo un gran amorcito mío Aunque la vida pase bebiendo el agua del río Porque me llevo un gran amorcito mío Aunque me llevo un gran amorcito mío Así esperaba julia esperando un día el río central Y el amor de su vida en esos brazos estrellar Así esperaba julia esperando un día el río central Y el amor de su vida en esos brazos estrellar No me deteres el agua que te da el río No me deteres el agua que te da el río Porque me llevo un gran amorcito mío Porque me llevo un gran amorcito mío Una linda, una linda morita Yo la quiero, yo la quiero con el alma Y su cuerpo es tanto rico que me ha robado la calma Por morena, que es la más hermosa Por morena, tan linda que la rosa Por morena, me junto vas a ver Por morena, me tienes que querer Música Música Mira morena, si me sigue molestando Voy a ponerte una atrapa para que cagas en ella Para que diga que yo soy un hombre malo Que no tengo sentimiento por si acaso me exageran Me llaman el cazador Porque ando en busca de amores Me llaman el cazador Porque ando en busca de amores Quien será ser chupaflor Pa' vivir de flor en flor Quien será ser chupaflor Pa' vivir de flor en flor Que una morena Que una morena Riquito, riquito, riquito Riquito, riquito Riquito Música Como quisiera ser el pez del amor Levanta el olimpo Para darte un beso Venerte a mi lado Junto a los estrés Por el infinito Más allá del cielo Solo por ser pobre Solo es un desprezo Pa' tengo el dinero Que lo compran todo Ojalá es que algún día Me encuentres el oro Que te hace falta Como a ti te quiero Como se acaba Mi alma no muere Ay, 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 cariño Como me hace falta Ayer lo mata Ayer no termina Como yo he sufrido Dormirás un día Orgullo maldito ¿Por qué no me dejas Decirle que vuelva Conmigo otra vez Admire tu culpa No tengas vergüenza Decir cuánto juzgues Desde que se fue Música Quisiera decirle Que vuelva a mi lado Yo sé que ella suena Y puede regresar Música Pero por orgullo Yo nunca he rogado Yo te ves a un lado No quiero quedar Música Y esta vez Ya no voy a aguantarme Por amor Tengo que ir a buscar Si me ven en su puerta Tocando Voy por ella Y le voy a rogar Música Juliacán Juliacán capital Sinaloense Convirtiéndose en el mismo infierno Fue testigo de tanta masacre Cuántos hombres valientes al muerto Unos grandes Unos grandes que fueron de lampa Otros grandes también del gobierno Que bonita palomita Que bonita palomita Que en mi ventana Ya llegó Música Quisiera que conociera Quisiera que conociera Esa estructura que se incluyó Música Delgadita Convirtiéndose entre Marcin Quieres que yo De uva alegre Eres tan alegre Estaba yo casi Fue en una primavera Fue en una primavera Donde tus ojos Yo la dié Música Ella me dio una sonrisa Ella me dio una sonrisa De suave labio Me enamoré Porque te quiero Como te quiero Siempre me da Carbucio desprecio Tú siempre das Amor por dinero Dime por cuanto Me das tus besos Música Ya porque te habla De amor pobre Te hace la sorda Y desentendida Hoy has cambiado Oro por cobre Y preferiste La mala vida Música 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 Música